Bicelife Bicelife está muy enfocado en la motivación, en el trabajo mental, pero además donde la no lesión es básica. Trabajamos bajo la teoría del entrenamiento deportivo, la ciencia del deporte y una estructura de clases planificadas en un mesociclo donde podremos ver y seguir todo un abanico de clases mensuales para programar nuestro entrenamiento. Clases a todas horas. Aparte de las clases del profesor, puedes venir a cualquier hora, horas no pico, sea mediodía, sea media mañana, media tarde, fin de semana y disfrutar de esta sala, de una bicicleta, de una pantalla con profesores de los mejores realmente para que puedas venir al gimnasio y no solo, para hacer pesas, para máquinas, caminadoras, corredores. Tenemos al final toda una experiencia que está pensada para eso, para que te emotives, para que te diviertas, pero para que entrenes muy bien. Tienes todos los parámetros, tienes todo bajo control para poder alcanzar esos objetivos. Es decir, vas a adelgazar mucho más rápido si es lo que quieres, te vas a poner más fuerte, más rápido, vas a poder salir de la bicicleta y te lo van a notar, vas a poder desconectar en el día y decir, me encuentro mejor, ya he hecho ese reset para poder seguir el día, pues bien, ¿no? con fuerza y contención, o más rápido.